¿Cuáles son las cosas más fáciles? ¿Cuáles son los complementos de ropa, mochilas, todo esto? Con estas imágenes que vamos a poner ahora, quiero recopilar cómo eran los tiempos en el año 1960, cuando las escuelas, algunas eran en cortijo, en finca, y algunos que me estoy escuchando se acordarán de estas imágenes. Yo no las he vivido, pero sí las he vivido personas muy cercanas, y que en cortijos de los señoritos, que a lo mejor era de un conde, de un marqué, pues ahí se improvisaba una escuela. Se contrataba una maestra que vivía incluso ahí, y le daba una maestra bien resta, de estas que llevaban sus reglas y daban los palmetazos, y claro, es que barajar niños criados en el campo, suertos y tal, aunque sí con buena educación, pues ellos iban andando kilómetros y kilómetros. Andaban desde su casa, desde su choza o alguno desde sus casitas que vivían, que los propietarios no eran ni ellos, muchos de ellos pertenecían al señorito, y trabajaban las tierras. Pues andaban los hijos, tenían tres, cuatro hijos, iban todos andando, caminando, cuatro kilómetros de ida, cuatro kilómetros de huerta. Se llevaban su cestito con su tortita de patata, con lo que daba el huerto, y bueno, pues pasaban el día en la escuela, tenían su espacio para comer, y luego caminaban a su casa, pues ya fijaros, en invierno, ¿no? Con la lluvia, el frío, el viento. Bueno, pues fijaros toda esta historia tan bonita, y después de tantos años, pues un grupo de esos alumnos, que eran los niños del Nuño, que era en este cortijo que os hablo, en la provincia de Sevilla, en Éxija, pues muchos de los niños de muchas casas de alrededor iban caminando a este colegio, por eso le llamaban a todos los niños del Nuño. Y han hecho una comida en un punto, que han quedado, en este punto era Osuna, que también pertenece a la provincia de Sevilla, para que muchos de ellos ya viven en Osuna, tienen sus empresas, sus trabajos, sus restaurantes, sus negocios, otros muchos ya están jubilados, porque imaginaos, del año 60, pues ya también hay algunos que están jubilados. Y que bueno, pues fue muy bonito en este almuerzo, que recordaron incluso la maestra, bueno, pues una de las antiguas alumnas, se vistió de la señorita Pili, que era como se llamaba, según me han contado, y esté documentada, pues se disfrazó como iba vestida, en plan de beatona, con su velito, vestida de negro, su biblia en mano y su regleta. A ver qué niño había hecho la lesión, o no se sabía la lesión. Bueno, tenemos unas fotos muy bonitas, unas imágenes, que hemos querido recuperar de los niños del Nuño, y va para todo ello, porque se merecen este reportaje, ya que han tenido una vida dura, de los tiempos, aunque cuando uno no es más feliz que más tiene, sino que menos necesita. Y en esa época, realmente, pues con poco, ellos sin tener televisión, ni playstation, ni las tablets, ni los ordenadores, pues eran tan felices, yendo al campo y cogiendo flores para aquella mimoria de la madre, pues la cogían del campo, y le llevaban a su madre un ramo de flores, y no para señor también, para la señorita Pilar. Bueno, pues vamos a recopilar estas imágenes, y espero que os guste, y algunos que se sientan identificados, con el tiempo que pasaron, pues yendo a los cortijos, a aprender, a leer y a escribir, por lo menos la básica. Y muchos de ellos eran muy inteligentes y sacaban muy buenas notas, incluso lo que sacaba mejor nota, ¿sabéis cuál es el premio? Pues el premio era un traje de chaqueta para que fueran a misa o hicieran la comunión. Bueno, pues así eran los tiempos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Hasta!